Quédate un momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes, que no puedo dar Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me ves llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se va de pronto en forma natural, lleno de fuego Si tu fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se quema mi piel Tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que lloro sin ti 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 Que lloro sin ti